Kevin cumple su sueño de ser un soldado. La mañana de este viernes fue recibido por el séptimo regimiento de caballería motorizado de la 34 zona militar en Chetumal. Orden extraordinaria del séptimo regimiento de caballería motorizado comunicada en la plaza de Chetumal, Quintana Roo, el día 24 de junio de 2022. Por disposición del ciudadano coronel de caballería diplomado Estado Mayor Héctor Alape Gallegos, comandante del séptimo regimiento de caballería motorizado, se hace de conocimiento al personal de jefes oficiales y tropa de los organismos acantonados en esta plaza, que esta fecha nos honra con su presencia el menor Kevin Esteban Bernabé Jiménez, quien el día de hoy se desempeña como soldado honorario, siendo motivo de orgullo y satisfacción recibir esta unidad a tan distinguida visita, esperando que su estancia en este campo militar sea de todo placentera. El soldado Kevin Esteban Bernabé Jiménez hoy pasa a ser un valeroso y valioso integrante de las Fuerzas Armadas mexicanas. Mientras, nuestras batallas son el ambiente militar. La batalla del soldado Carlos Jesús Kev Córdoba es por la vida misma. Es uno de los niños bajo resguardo del sistema DIF estatal y padece una discapacidad auditiva y se convirtió en parte de las filas de las fuerzas militares. Como soldado honorario y escoltado por diversos mandos, presenció una ceremonia cívica en su honor, donde recibió un reconocimiento y posteriormente realizó un recorrido por las instalaciones. Es de reconocer su espíritu y tenacidad al enfrentar retos que sobrepasan los límites de lo que normalmente se le exige a cualquier soldado. Por ello, reciben su reconocimiento de mi nación por todos sus esfuerzos. Es nuestro deseo que cumpla todos sus sueños y metas en este nombramiento se le hace de manera muy respetuosa y es motivo de honor para nosotros, como también para todos los que los conocen. Lo que se hace es saber al personal para su conocimiento de orden ciudadano, coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Héctor Aldape Gallegos, comandante del cierto regimiento que había motorizado, comunicada, el ayudante. Saludar. Yo. En la visita de Kevin, con solo 10 años de edad, pudo conocer a través de diferentes módulos de exposición, los vehículos, el material vestuario y equipo que utiliza el personal militar para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, tuvo la oportunidad de observar los cuidados y entrenamiento básico que realizan los elementos caninos. Para Notivisión, Rossi Dorado.